Y a responder con terrorismo a los terroristas, ¿creemos que realmente seríamos eficaces terroristas? Que nadie se imagine otra cosa, si nos dedicamos al terrorismo, con toda seguridad que seríamos eficientes. Pero es el hecho de que la revolución cubana nunca ha aplicado el terrorismo. No quiere decir que renunciemos a ello, lo advertimos.